¿Qué va a pasar cuando la tarjeta sube? Finalmente se confirmó y a partir de septiembre o de octubre podría cambiar tu forma de pagar el transporte público de pasajeros. Ahora te cuento. El gobierno nacional anunció que se elimina el sistema de la tarjeta sube de esta tarjeta, la exclusividad, el uso de esta tarjeta y se abre el mercado para otras opciones de pago en el transporte público de pasajeros, por ejemplo, para trenes colectivos y los suficientes. Pero atento, esta determinación aquí en la provincia de San Juan para la red Tulum recién se aplicaría, recién entraría en vigencia a partir del principio del año que viene. Los otros medios de pago que se van a poder utilizar son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débitos, también las billeteras virtuales e incluso más adelante también se puede incluir el código QR para pagar el transporte público de pasajeros. ¿Qué va a pasar con la tarjeta sube? No te preocupes, va a seguir funcionando normalmente, la vas a poder seguir utilizando, va a seguir siendo clave para acceder a los planes sociales, becas y todo lo demás. Así que seguirá vigente la tarjeta sube. En definitiva, prepárate para los cambios en el pago del transporte público de pasajeros. Y si tenés dudas, preguntas, dejalas acá y prepárate para lo que viene.